Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo trofeo platino Es la primera vez que hago en todos los trofeos platino Me parece que tengo 51, si no me equivoco Luego os pondré por ahí por la imagen, pero Creo que tengo 51 trofeos platino y es la primera vez que estoy grabando Primero, la reacción al platino antes de conseguir el platino Me falta nada para conseguir el platino, pero tengo que grabar ahora la voz Porque me tengo que ir ya Entonces, bueno, os dejo de fondo lo que estáis viendo Que será un gameplay seguramente grabado ahora mismo después De lo que es el trofeo platino de Need for Speed Un juego que me ha gustado un huevo Un juego que me ha encantado Pero que no acepto para nada sus políticas de conexión permanente Para nada, o sea, absolutamente me niego a aceptarlas Lo que pasa que, bueno, encontré el juego baratillo, ya os dije, de segunda mano Y bueno, pues me lo compré Y la verdad que me ha encantado Espero que el siguiente Need for Speed siga este camino Y que no tenga políticas abusivas Porque si no, va a ser un desastre Este juego hubiera vendido muchísimo más Si no fuera por esas políticas abusivas Oh, hostia, es que me vibra Que susto me ha pegado Me vibra el mando Pues nada, os dejaré de fondo lo que es el trofeo platino Espero de verdad que os guste, aunque sea Bueno, verlo Que es mi trofeo número 51 Espero que os guste muchísimo Nada, si os gusta Ya lo siento que sea un vídeo un poco deprisa y corriente Pero es que no tengo tiempo Absolutamente no tengo tiempo Lo siento muchísimo, de verdad Y quería subirlo hoy Porque quería subirlo hoy Me gusta cuando saco los platinos Pues me gusta subirlos enseguida Y sin más, es una manía que tengo Así que nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado el like, favoritos Les agradecería muchísimo Si queréis que hable de este juego En algún vídeo de esos Que os dije que iba a hacer unos vídeos currados y tal Ponerme en los comentarios Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo Así que nada, un saludito Y adiós ¡Gracias! Gracias